El señor Andrés Hurtado es un lobista. Hace años que circula donde le dan permiso y donde no le dan permiso. Y circula por partidos políticos, es consejero de Pedro Castillo, de Hernando de Soto, de Rafael López Aliaga. Y eso no es delito. Si esas personas consideran que la opinión de este señor es interesante, atractiva, les aporta, bueno, problema de esas personas. Lo segundo es que es evidente y a estas alturas que este señor vendía influencias reales o simuladas. Y lo que aparenta, hay que decirlo, es mucho más simulado que real. Es decir, es lo que se conoce como un fanfarrón. Una persona que te dice que tiene llegada, que conoce, que sabe, que tiene. Y nunca faltan los incautos que le pagan para que les dé lo que por derecho ya te toca. Hay mucha gente lamentablemente muy idiota que paga a un lobista para que te den lo que por derecho ya te toca. O a un abogado sinvergüenza también, que te dice que no te toca, que él te va a conseguir. Asesórate bien. Te están cobrando por lo que te toca. ¿Hay tráfico de influencias? No. Hay un vendedor de humo. Y el vendedor de humo en el Perú no es penalizado. Claro, el que le compre el humo, bueno, pues por Dios. Lo que sí es tráfico de influencias es que tú digas que este señor hurtado le paga a un fiscal, a un juez, a un funcionario, a cambio de que haga algo que debe o no debe hacer. Y le paga en nombre de un patrocinado que quiere que se haga o no se haga determinada cosa. Esa es la definición del tráfico de influencias. En este momento el señor Andrés Hurtado está siendo investigado por tráfico de influencias. Ese es un solo hecho mediático porque el señor tiene un programa de televisión donde desfilan políticos, funcionarios públicos y pide que se le alabe y que se le hagan emociones de saludo y qué sé yo. Como reitero, se mete donde lo invitan y donde no lo invitan también. Pero puede haber cruzado, tal vez hace mucho tiempo, una raya que no debió haber cruzado. De eso se trata esta historia. ¿Por qué es relevante? Porque involucra a muchos políticos. ¿Por qué es relevante? Porque uno de los involucrados en la saga actual de estas dos familias del origen chino es un testigo en el caso de los hueltos en la sombra. El señor Iván Sucho es testigo de que el señor Mateo Castañeda le ordenó, le pidió, le rogó mentir en su nombre. Ese es todo el hecho relevante del caso del señor Sucho. Este señor Sucho tiene un pleito con su familia, no con sus hermanos, sino con sus primos o sobrinos que se apellidan Ney Liu. No, Ney Liu. Lío de familia. Ahí no nos tenemos por qué meter. Pero aparentemente ambos bandos vierten acusaciones de carácter penal unos contra otros en los medios de comunicación. Han escogido esa arena para pelear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!